La puta me llaman, me llaman, me llaman, me llaman La puta me llaman, me llaman, me llaman Las putas me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Las putas me llaman, las putas me llaman, me llaman, me llaman Yo no quiero coro, me gustan las putas y las piqui las ignoro Las cuman en oro, las movillan play y ustedes fumando mal boro Bájale palomo, que a la puta que le metes tú yo la marqué como el zorro Mis putas son como Zuleika Rivera, no le gusta que se le eche afuera Si piche a las seis le doy a Saudi andando candela Las cuero las tengo por ponche, que desayunan, almuerzan mi lonche Así tengo pila de mujer, imagínate cuando me vea piqueteando en la polla Disco botellas de rosé, el kush que me hace toser Estamos jangueando en una vaina que ninguno de ustedes conoce El rol es endiamantado, no veo la obra si los diamantes me tienen cegado Tu puta está de mi lado, otra víctima, otra puta que también me le he clavado Las putas me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Las putas me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Las putas me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Las putas me llaman, las putas me llaman, me llaman, me llaman En mi casa tengo una boutique de puta Y me chingo todos los días la que quiera En el ropero tengo libras de creepy Atrás tengo putas que me cuidan con los lagartis y los peines de Mickey Porque soy su papi y el que se ponga conmigo lo ponemos a bailar como checky Cuando todo dice aquí le digo que traiga la botella y el blakey Quiero ese booty moviéndose encima de este bicho el ati Chupándose el mystic, mami quítese todo y se lo pongo en la boca del mystic Tengo una puta que le manda polvo y hace helicóptero Por eso conmigo ella siempre lo hace y soy su exótico A todas estas princesas le voy a quitar la corona y le voy a dar con la armadura Desde que estoy pegado y sonando yo le doy a todita la matura Siempre me sobran muchos cabrones que me odien Pero nunca me sobra una puta que me quiere y me adore La puta me llama church La puta mayamang La puta mayamang La puta mayamang La puta mayamang